El elemento del fuego Este palo santo va a purificar Que mantenga tu paz de alguien a quien quieres Y también puede ser el amor propio Túnico blanquito de arroz Y empiezo a esparcirlo por tu carita Voy a ponerlo así A colocar en el otro ojo Puedes relajarte Hacia arriba Sentir en tu cuerpo Este masaje Así poquito a poquito Sí, perfecto Entonces Te dejo apuntada la cita Para el martes que viene Perfecto Muchísimas gracias por venir a nuestro centro de relajación, masajes, capilares y faciales Y ya sabes que viniendo aquí vas a renovar tus energías y a sacar toda la energía negativa Así que es un tratamiento genial para empezar el año Me encanta que hayas decidido hacerlo Genial, pues te veo el martes Gracias, preciosa Hasta el martes Hasta el martes Chao Ay, hola Sí, adelante Pasa, pasa Nada, tranquila Estaba confirmando la visita con otra clienta Dime cómo te encuentras Me alegro mucho Me alegro mucho Aquí Ya sabes que vas a salir perfectamente relajada y con las energías renovadas Y ahora déjame que coja la agenda Para confirmar tu cita Para confirmar tu cita Sí ¿Podrías decirme tu nombre? Sí, sólo para confirmar Perfecto A ver, voy a coger un bolígrafo Esto es por aquí Aquí ya te veo Vale Sí Tratamiento completo entonces Sí, limpiada energética, masaje facial, masaje capilar Perfecto De los que a mí me gustan Muy bien Pues Ya podemos empezar Ahora me gustaría que te pusieras cómoda Sí, puedes tumbarte aquí También puedes sentarte, pero yo te recomiendo que te tumbes Entonces, vas a estar más cómoda y más relajada Así que, si te parece bien Genial Entonces, tómate Dame lo que necesites Sí, que no vas a usarlo Vamos a dejarlo por aquí Perfecto Más Tú puedes elegir el orden en el que quieres que hagamos los tratamientos Pero yo personalmente te voy a recomendar primero la limpiada energética Y una vez hecha, ya pasamos a los masajes faciales y capilares Es porque ya estarás más relajada Y así los vas a disfrutar más ¿Qué te parece? Sí Genial Entonces, te voy a mostrar nuestra caja premium para limpieza energética que entra en el tratamiento que has elegido Así que permíteme Voy a intentar explicarte un poquito en qué consiste esta caja A ver si puedo sin que se caigan las cositas Mira, por aquí tenemos la sección del elemento del fuego con una velita que ahora te mostraré Y cerillas para encenderla Por aquí tenemos el elemento del agua con sus conchas Por aquí el elemento del viento con estos inciensos y plumitas Y por aquí tenemos la tierra en la que tengo unas piedras que te mostraré Y en el centro tenemos unos elementos reservados para otro tipo de rituales Que son los pétalos secos de flores y la sal rosa Ahora voy a empezar por mostrarte unas piedras que tengo por aquí Esto de aquí es un cuarzo blanco Después tengo este cuarzo rosa y esta turmalina Así que voy a reservar estos tres junto con esta velita en su cáscara de nuez Y las cerillas Y de momento el resto lo vamos a reservar Estas tres piedras las vamos a tener presentes durante todo el tratamiento Ya que son protectoras y purificadoras Y cada una te va a ayudar en un ámbito de tu vida, sí Así que las vamos a dejar por aquí Y vamos a empezar purificando un poquito el ambiente con este palo santo Puedes olerlo un poquito y verás que huele muy bien Muy bien Vamos a proceder a encenderlo con estas cerillas Este palo santo va a purificar todo, 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 todo este palo santo Para que tú y tu energía os limpiéis de toda negatividad De verdad De verdad Y vamos a sacar Fuera Fuera toda la energía negativa y los pensamientos negativos, y ahora vamos a encender esta velita y quiero que mientras la enciendo tú pienses en lo que quieres atraer a tu vida quiero que pienses en lo positivo, en lo que quieres traer este año a tu vida quiero que pienses en todo lo que te hace feliz y lo visualices aquí, junto a la llama de esta vela que viaja como un barquito flotando en el agua hasta llegar a su destino igual que tus metas, objetivos, intenciones para este año así que mientras esta velita viaja hasta su destino quiero que hagas lo mismo con tu mente, tus pensamientos quiero que pienses en lo bueno, lo que quieres atraer y lo visualices, visualízalo, 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 visualízalo voy a ayudarte con estas piedras, con el cuarzo protector piensa, piensa en todas las cosas que quieres atraer visualízalas ya no pienses en lo negativo, ahora solo en lo que quieres dentro de tu vida ahora, ahora voy a pasar a la turmalina protectora en todos los aspectos de tu vida piensa en todo aquello que quieres atraer que sea bueno para ti que mantenga tu paz que mantenga tu paz y ahora céntrate en este cuarto rosa que es el cuarto del amor y piensa y piensa lo que quieres atraer este año referente al amor puede ser de alguien a quien quieres y también puede ser el amor propio así que amarse y cuidarse a una misma también entraría y ahora sopla conmigo esta vela para que se cumpla todo lo que has manifestado pensando muy bien y teniendo presente todo 1 2 y 3 ahora cierra los ojos y céntrate en todo lo que vas a tener todo lo que vas a conseguir y por todo lo que vas a trabajar en este año porque la manifestación no sirve si no ponemos de nuestra parte así que una vez pensado lo que deseas te toca trabajar para conseguirlo así muy bien ¿qué tal? ya estás más relajada y más recargada de energía positiva ¿verdad que sí? me encanta así que te estabas preguntando de dónde son las joyas que llevo te gustan estos aritos y mi colgante favorito de mariposa me encanta me encanta me encanta verdad que sí que parece como que atrae buenas energías este colgante con esta mariposita me encanta si te gusta te digo dónde me lo he comprado mira tanto este colgante como estos aritos son de Hey Happiness que es esta tienda de joyas online también también tengo este de aquí para que veas que el packaging es casi todo cartón y reciclable esto de aquí me gusta mucho también es este collar de serpiente por como se mueve yo creo y aquí tenemos la parte de atrás que viene con su logo así que ya sabes si te gusta te voy a dejar el link y un código de descuento que puedes usar en tus compras para que te salga más barato y ahora sí vamos a empezar con tu masa facial ¿no? déjame que te voy a poner un serum por toda la carita así para poder masajearte bien y este serum también te va a ir muy bien para la piel antes de ponerte el serum quiero ponerte un poquito de este tónico de arroz todos los productos todos los productos que usamos aquí son de YESTYLE así que si quieres usar alguno en casa por aquí te dejo también un código de descuento de YESTYLE para ti voy a ponerte este tónico blanquito de arroz toda la carita toda la carita ahí empiezo a esparcirlo por tu carita tu tierra los ojos y relájate y ahora pasamos a este serum de UNIQUE de arbolete que te va a hidratar y ayudar con las imperfecciones y con las bacterias de la piel vamos a ponerlo por aquí por aquí y ahora voy a ponerlo en tu carita en tu carita así así no te lo quiero esparler del todo con mis manos porque quiero masajearte la cara con algo muy especial que tengo por aquí que creo que te va a gustar y es este masajeador pero antes de esto para que vaya haciendo su efecto quiero ponerte estos parchecitos de hidrogel en la zona de debajo de los ojos para que ayude a rehidratar la piel la zona de la ojera y a iluminarla así que vamos 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 a ponerte unos parches de hidrogel gel con esta espatulita vamos a coger vamos a coger por aquí mira como es mira como es te lo voy a colocar en esta parte si te lo los ojitos ay perfecto y ahora déjame voy a coger otro te lo voy a colocar en el otro ojos ay perfecto y ahora si vamos a pasar a hacerte el masaje facial con este masajeador te voy a explicar como funciona cuando lo coloco en esta zona de tu cara al hacer presión se va a abrir y te va a masajear de esta forma toda tu carita por la parte de abajo así que voy a empezar no, no te preocupes que no te va a doler es una presión bastante suave así voy a empezar a ponerlo por tu barbilla así ahí así ahí ¿te gusta? me alegro me alegro puedes cerrar los ojos si quieres centrarte en el momento en las florecitas que masajean tu piel tu rostro así suavemente así así puedes relajarte completamente y dejar y dejar que yo haga el trabajo para que estés relajada 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 ahora con esta zona de aquí voy a masajear un poquito esta parte de tu cara si esta zona de aquí y la nariz y la frente de esta forma y un poquito la zona del cuello si así que ahora relájate que voy a empezar a par así acerra los ojitos acerra los ojitos muy bien vamos a pasar a tu frente así que te parece este masajeador no lo habias probado verdad? yo desde que lo probé se ha convertido en uno de mis favoritos a ver ahora por aquí tu carita así haciendo estos movimientos hacia arriba de esta forma y por el otro lado también así como te sientes voy a pasar a hacerte la zona del cuello si así muy bien levanta un poquito la barbilla ay genial muy bien perfecto ay y ahora voy a hacerte un poquito esta zona de aquí aquí pero voy a ir muy suave para no hacerte daño en la boca vale a ver cerra los labios si cerra la boquita vale ah muy bien muy bien muy bien si genial para tu masaje capilar para tu masaje capilar voy a usar dos utensilios uno es este masajeador de madera precioso miradlo miradlo es bastante duro porque es de madera pero a la vez es muy suave al tener las puntas tan redondeaditas así que no te va a doler para nada y el otro que tengo es este de aquí que si que es un poco mas ponte agudo pero al ser de silicona no te va a doler porque las puntas se doblan así que lo voy a usar de esta forma en tu cuero cabelludo si muy bien vamos a empezar por ponerte un serum para el cabello para la zona del cuero cabelludo si voy a ponerte un poquito de este serum el cuero cabelludo lo hace ay perfecto y ahora ahora te lo voy a masajear con este masajeador primero porque también va a ayudar un poco a desenredarlo a tu pelito de esta forma si quieres cierre los ojitos ya puedes relajarte mientras te hago este masaje ahora piensa solo que estas aqui y que nadie necesita nada de ti nadie nadie requiere nada de ti ahora es tu momento para relajarte para desconectar de las obligaciones del día y reconectar con tu interior reconectar con la paz mental y sobre todo para relajarte relajarte y sentir en tu cuerpo este masaje quiero que anotes todo todo el movimiento de este masajeador a través de mi mano en tu cabeza quiero que lo sientas y te imagines como se mueve a cada movimiento que yo hago como se mueve el masajeador y pasa a tu cabeza a tu cabeza a tu cabeza quiero que lo sientas que lo visualices centres tu atención aquí y así notes más esta sensación tan relajante en tu cabeza es tan relajante tan relajante que ya estás a punto de dormirte pero no te preocupes que si te duermes aquí un rato no hay ningún problema aquí nosotros vamos a cuidar de ti y no te va a pasar nada este es un sitio seguro así que estate tranquila puedes relajarte por completo y ahora voy a cambiar de masajeador voy a pasar a usar este de madera para terminar de relajarte y para que tu cuero cabelludo descansa un poquito del otro que es más como un cepillo y pasamos a este que es más como un peine y es más suave así que voy a pasarlo así de esta forma e y 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 Vamos Esta zona de aquí, que da como muchas cosquillitas A mi me encanta que me haga masaje en esta parte de aquí Y luego lo voy a pasar ya por más hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás Así que déjame ver, pero puedes cerrar los ojitos, si Puedes cerrar los ojitos y relajarte Déjame a mi, así poquito a poquito, que te relaja y te masaje tu cabecito, tu pelo bonito Tu cuero cabelludo, ahí Se hace atrás también Por aquí Y por aquí Un poquito mas Eso Muy bien Muy bien Déjame verte los ojitos, relajarte, relajarte, relajarte Me parece que te estas durmiendo Tranquilo Tranquilo Duérmete Duérmete un ratito, que cuando te despiertes Ya te podrás ir a tu casita A dormir A dormir a gusto Pero Si quieres echarte aquí una siestecita Tu no te preocupes Que aquí estas Como en tu casa Si es que en tu casa estas bien Porque en este sitio vas a estar mejor que bien Aquí no te va a pasar nada malo Estas en tu casa Estas en un sitio seguro Tranquilo Donde todos los que están aquí Te quieren bien Y te van a cuidar Así que aquí no te va a pasar nada malo Así que aquí no te va a pasar nada malo Se tierra los ojitos Y descansa 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 bien No te preocupes por nada Y Cuando te despiertes Entonces Ya hablamos Pero ahora Duerme 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 No te sueñas Si quieres cerrar los ojitos Un poquito Para que se porta Tu carita Es pero cute Rosa y doradito Ay perfecto Tu maquillaje de hoy Con estas planchitas preciosas Es perfecto Alargar estas partes Y ahora El otro ojo A la fuente tonal Ah Muy bien Barra de corazón Qué bonito Solo el amor Así rodeando La velita Tarasquitos Con pétalos Para lograr grandes cosas Hola Hola amiga Ya estás lista Para tu San Valentín O aún te queda Algo Algún reto Que Has elegido ya tu outfit Sí Vale Ah Así que solo te falta el maquillaje Vale No tienes muy claro qué hacerte Me dejarías ayudarte Es que ya sabes que me encanta maquillar Y como yo ya tengo mi make up hecho Qué te parece si te hago el tuyo Te gustaría Sí Genial A ver qué habías pensado Tenías algo en mente así Algún tono Algún color Más cálido Más frío Vale Así que no te acabas de decidir A ver dime Te gusta el mío Los labios ¿Qué te parece? El rubor Ah sí Te gusta Es que hoy He mezclado Tonos cálidos Y fríos Y la verdad que me gusta el resultado Vale ¿Te gustaría algo así? Genial Pues mira te voy a enseñar Las cositas que tengo para maquillarte Y si te gusta Empezamos Vamos a empezar por Por ejemplo Estas de aquí ¿Ves? Que son unos tonos así como naranjitas Y otros más violetas Y los he mezclado ¿Qué te parecería para el tuyo? Genial Pues venga Vamos a empezar Dime tienes la carita limpia Si ya te pusiste tus cremitas y todo Vale Solo te falta crema de sol Bueno protector solar no Vale mira Tengo este de aquí La verdad es que me encanta el packaging Así como un cerdito Con sus gafas de sol Vamos a ver Vamos a ver esto Vamos a ver esto Y es este protector solar en barra Así que te lo puedo poner así por tu carita y cuando tengas el maquillaje hecho te lo puedes volver a aplicar si quieres ¿vale? Así que Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Aquí Mira como es ¿Ves que es una barrita sólida? Me voy a acercar un poquito y te lo voy a aplicar ¿vale? Si quieres cerrar los ojos Te lo voy a aplicar así por la nariz Por la nariz Por tus mopletitos Hacia alrededor de la boquita también Ay perfecto Y por tu frente Y también por esta zona de aquí En el cuello ¿sí? Ay Ya se me toca Por tu cuello 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 Para que te proteja de los Te proteja de los Te proteja de los Ay perfecto Mira que monada Con el cerdito Aquí Un poquito quemado Del sol Así que Que no nos pase esto Muy bien Vamos a guardarlo Ahora que ya tienes tu cara protegida del sol Y ahora vamos a guardarla Y ahora vamos a guardar el sol Con el cerdito En el tubo Entonces ya tenemos una paleta Ahí 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 Truscajito , truscajito Truscajito Genial Te gustaría ponerte un poquito de base, algo así que te deje ver tu piel natural pero tape un poquito y te haga un tono uniforme Si, miro, tengo esta de aquí que es una base de Cushion que creo que te va a gustar con este aplicador en forma de melocotoncito Vamos a presionar un poquito por aquí Y ahora te la voy a aplicar a tuquecito, sí, por tu cara A ver, déjame verte La frente hay, así, por tu, 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 tu carita, tu, tu carita Ay, genial, por tus mofletitos, 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 el otro mofletito, mofletito Por tu barbillita, en la nariz Y la frente ahí Y así voy a bajar un poquito para que no te quede aquí la marca tanto del maquillaje, sí Vamos a coger un poquito más Y lo voy a espartir un poquito así, hacia abajo Perfecto, a ver, mírame Genial Muy bien Ahora que ya tienes la base Tengo por aquí un corrector por si hay alguna zona así más rojita y tal Y un poquito la zona de las ojeras, yo creo que voy a poner un poco pero no mucho, sí A ver Déjame ver Un poquito aquí Y aquí Y por esta zonita Ahí cierra los ojitos Ah, tierra, tierra Ah, sí, muy bien Mira Te lo voy a esparcir con el dedito para no perder producto Así, ahora el otro Muy bien Y por aquí un poquito Y por aquí Genial Y sabes que para que no te salgan brillos en la cara Te voy a poner un poquito de polvos matificantes Tengo estos de aquí Que me encantan Son con un cojincito así, super cute Te van a tapar un poco los poros también Así, así lo voy a poner un poquito Y lo voy a poner por esta zona de aquí, de alrededor de la nariz, por aquí Y por esta zona de aquí, sí La zona T para que no te salga tanta grasa y de tanto brillo Ay, perfecto Muy bien Ahora, déjame que te vea Ya tenemos hecha la base El corrector Muy bien Creo que ahora te voy a hacer un poco de contorno así con bronceador Que tengo uno precioso, mira Es que es precioso el packaging Mira qué bonito es Este edificio de color rosa y doradito Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Nos viene el bronceador Y una brochita para aplicarlo Mira Es este de aquí Me encanta el diseño así de color rosa y marroncito Te lo voy a enseñar Vamos a quitar el plastiquito Tiene estos tres tonos bastante cálidos Que me parece que los vamos a mezclar un poquito para hacerte tu contorno y que se vea más natural Así que vamos a sacar esto Y vamos a usar esta brochita para hacerte el contorno, sí ¿Ves? ¿Ves? Que es así angular Para hacerte la forma de aquí sobre todo Entonces, vamos a coger un poquito de los tres Y te lo voy a aplicar Y te lo voy a aplicar por la zona de los pómulos Un poquito abajo Ay, perfecto Y por aquí por arriba de la frente para dar un poquito de color Así Y por esta zona de la mandíbula para remarcar las sombras Y alargar un poquito Y afinar un poquito las fracciones Ay, perfecto Y... Vamos a poner un poquito más Por tu naricita aquí abajo Un poquito aquí Y ahora sí Haciendo las formidades de la teja Perfecto Te voy a poner un poquito más los pómulos Lo que ha sobrado por aquí Y por aquí Genial Ahora Déjame que te haga el rubor ¿Vale? El colorete Te he traído dos coloretes que son monísimos Y los vamos a mezclar, ¿vale? Porque uno es en tono frío Que es este de aquí Este violeta de aquí Precioso Y... El otro Es un tono cálido Entre naranja y rojo Que es este de aquí Entonces, vamos a usar estos dos en tu maquillaje de hoy ¿Sí? Te los voy a enseñar cómo son Primero Este de aquí Con este conejito Super cute Con este conejito Super cute Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Mira cómo es Es esta monada Nada Me encanta Me encanta Por favor Mira Es un color Lavanda pastel Y por dentro Si lo puedes ver Tiene este dibujito del conejito Tan bonito Te he traído Te he traído estas Dos frutitas Especiales para hoy Que es San Valentín Mira qué bonitas son Con sus corazoncitos Con sus corazoncitos De color rosa y rojo Hoy te voy a aplicar el rubor con estas plantitas preciosas A ver A ver Vamos a usar Esta Para el lavanda A ver Ay Pon esta zona de aquí Te lo voy a poner bastante Subiendo el pómulo ¿Vale? Para que Te Suba toda esta parte de aquí Así como Tipo lifting Si Ay Un poquito más Así Perfecto Te está quedando ya precioso eh Te lo voy a poner un poquito por aquí también Para iluminar Porque este tono Porque este tono Ilumina bastante Así Genial Ahora Vamos a guardarlo Vamos a poner el otro rubor de aquí Vamos a ponerte el otro rubor de aquí Mira qué color es Para este Para este Voy a usar La otra brochita Y Te lo voy a poner encima Pero no tanto por aquí Sino la parte de arriba así 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 Muy bien Qué bonito Te está quedando Un poquito más Por aquí Ay Genial Me encanta Y un poquito de la nariz Muy bonito Muy bien Ahora te voy a poner un poquito de iluminador Que te he traído uno de colores cálidos Este me encanta Con estos tonos así, naranjitas Mira cómo brilla Te lo voy a poner con esta brochita para el iluminador Con estos pelitos así Muy, muy abiertos Un poquito por arriba de los pómulos Y en la narizita así Un poquito así Genial Y aquí en el arco de cupido así Qué bien te está quedando Y un poquito debajo de las cejas Por aquí Ah, sí, genial Muy bien Vamos a mi parte favorita Mira, la sombra de ojos Es que tengo una paleta preciosa Mira, esta de aquí Es que ya la cajita es preciosa Con este color violeta Te voy a enseñar cómo es Mira, mira qué colores He elegido esta Con estos tonos entre violetas y naranjas Yo creo que te va a quedar perfecta Para el maquillaje de hoy De San Valentín Mira, te lo voy a enseñar Mira cómo es Tienes varios colores y tonos Algunos brillantes Algunos mate Yo había pensado Usar El Strawberry Beam Que es este de aquí Para empezar con una base suave Y después El Your Grape Que es este de aquí Para ponerlo en esta zona Así Alargar esta parte de aquí Y luego Si ves Este que tiene brillito Que es bastante rosa Que está por esta zona de aquí ¿Lo ves? Pues este Es el Caned Berry Que es Este de aquí Este te lo voy a poner con el dedito ¿Vale? Entonces Vamos con esta brochita de aquí Voy a empezar Poniéndote Este Y difuminando bien En la cuenquita del ojo Sobre todo ahora No abras los ojos ¿Vale? Que si no Te voy a meter La brochita en el ojo Y no quiero Entonces Ahí con cuidadito Sí Ay Genial Ay Me encanta este color Vamos con este Ahora sí Este Ay Cierra Te voy a alargar Esta parte Sí Perfecto Y un poquito más Y ahora el otro Así Voy a difuminarlo Un poquito Para que se mezcle Con el otro Así Genial Muy bien Ahora sí Con el dedito Te voy a poner Este de aquí Fe Bien Y Voy a cobrar un poquito más Un poquito Perfecto A ver, mírame Vale, cierro los ojitos Si Que bonito, me encanta He pensado que si tú quieres tengo este delineador de aquí Y te puedo hacer un poquito la raya de los ojos Muy sutil, pero para que le dé un puntito más de ojo así rasgado, alargado ¿Qué te parece? Si te lo hago un poquito, ¿vale? Genial Tiene esta puntita así bastante, bastante delgadita Así que te lo voy a poder hacer muy definido, ¿sí? Ahí, cierro el ojito Tierra, tierra Ahí Muy bien A ver el otro Ahí, perfecto ¿Quieres que te ponga un poquito de máscara de pestañas? Es que tengo una Que, vamos Te las deja tan largas que parecen pustitas Así que, bueno ¿Quieres probarla? Vale, genial Primero te las voy a arredar con este arredador de pestañas, sí Quiero que ahora abras el ojo así bastante como a la mitad, sí Me voy a acercar, no tengas miedo, ¿vale? Voy a ir a poquito a poquito, sí Ahora, voy a cerrarlo Ahí Vale, aguanta ahí Muy bien Y ahora el otro ojo Ahí, aguántalo, dale Perfecto Voy a enseñarte la máscara de pestañas Que te he traído resistente al agua Y en color marrón en vez de negro Así te va a quedar más natural, ¿vale? Me encanta este dibujito de Akimanga Bueno, vamos a ello Esta es especial para dar volumen y curvar las pestañas Y como puedes ver, es de color marrón Te lo voy a hacer con esta parte interior, ves que es así como curvadito Ahí Entonces te va a hacer la forma A ver los ojos, pero así como la mitad Ahí vamos a empezar por aquí Así Genial Ahora el otro Creo que te voy a hacer una doble pasadita, ¿vale? Así Así Muy bien Así Y ahora este de aquí Ay Perfecto Guau Si se nota cambio, ¿eh? Se te ve mucho más largas y rizadas Pero te están tocando ya la parte de... Déjame que te voy a limpiar un poquito Genial Muy bien Muy bien Ahora... Bueno, te he traído una cosita, ¿vale? Que es esto de aquí ¿Quieres que te lo ponga? Si te explico qué es, mira Es un brillito dorado Para ponerte en la parte de abajo del párpado Debajo del ojo Y te da así como un poquito más de brillo la mirada Yo creo que te va a ir muy bien Con el maquillaje que llevas Mira Este doradito ¿Qué te parece? Te lo voy a poner aquí Así Sí, muy bien Sí, muy bien Y un poquito por aquí Perfecto Qué bonito Da unos reflejos dorados Muy, muy lindos Pues, ahora que tenemos esto puesto Voy a pasar a... Peinarte un poquito las cejas Te he traído esto de aquí Que es un gel Con un poquito de tono oscuro Para no solo peinarte las cejas Sino darte un poquito más de volumen Y... Te va a dibujar un poquito también los pelitos Por si hay alguna zona así Menos poblada ¿Vale? Entonces con este cepillito ¿Ves como es? Te lo voy a ir pasando por las cejas No mucho porque si no te las va a atentar demasiado Pero... Hace una pasadita Por cada ceja Ahí haciendo la forma perfecta Me gusta, me gusta mucho ¿Cómo te ha quedado? Guau Te está quedando muy, muy bonito este maquillaje Ya solo quedan los labios Para los labios Te he traído algo que creo que te va a encantar Mira Es esto de aquí Es un pintalabios En formita de corazón En formita de corazón Y se llama Heart Crush Melting Lipstick Déjame que te lo enseñe Mira Es precioso Mira, mira, mira Con esta formita de barra de corazón Pero es que cuando lo abres También es un corazoncito Mira que bonito Tienes forma de corazoncito Entonces ¿Qué te parece Si te pongo este Fíjate este color Con este lápiz labial Es bastante parecido al tono, ¿verdad? Creo que te va a ir genial Junto Entonces Te voy a poner este Lápiz labial Lápiz labial Te voy a dibujar un poquito Tu contorno del labio, ¿vale? Haz así Ahí, perfecto Te voy a dibujar así Te voy a dar un poquito el labio Te voy a dar un poquito el labio Por aquí en la cubierta Por aquí, por abajo, por abajo Genial Y ahora Y ahora Vamos a ponerte El pintalabios Este labial precioso de corazón Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí A ver, enséñamela a poquitos Te lo voy a dar un poquito el labio Te lo voy a dar un poquito el labio Te lo voy a dar un poquito el labio Por aquí, por aquí, por aquí Es perfecto Un poquito, un poquito el labio A ver A ver, sonríeme A mí me gusta mucho Pero para mi gusto Le falta un toquecito de brillo Así que, ¿qué te parece Si te pongo Esto de aquí? Sí, te voy a enseñar lo que es A ver, esto es un Bálsamo labial, ¿vale? Digamos, pero Esto, mira cómo es Es azul Brillante Aunque no te va a dejar los labios azules Solo te va a dar Este brillito, ¿ves? Qué bonito ¿Quieres que te lo ponga? Mira, yo lo llevo puesto Y ves, no me deja el labio azul Solo le das un toque de brillo Purpurina Así que queda muy bonito Vale Te lo voy a poner Un poquito Precioso, te ha quedado Además, también te los va a hidratar A la vez que te da este brillito Si los notas más hidratados Haz un poquito así Ay, me encanta cómo te ha quedado el maquillaje Sí, mírate al espejo, míratelo bien Te gusta también Te gusta también Es que es precioso, ¿eh? Estás preciosísima Tienes un ratito más todavía antes de marcharte Genial Es que, mira Había pensado en hacer un ritual de amor Pero de amor propio Para demostrarnos un poquito de cariño a nosotras mismas también ¿Qué te parece? Antes de irte para celebrar San Valentín Es que todo va como así bastante ligado, ¿no? ¿Qué te parece? Si te gustaría Vale No es muy largo Yo creo que te va a gustar Mira Te lo voy a leer, ¿vale? Tiene varios pasitos Y empieza con el paso uno Dice que encendamos un palo santo Y purifiquemos un poquito el ambiente, ¿sí? Entonces, con estas ceritas que tengo por aquí Vamos a entenderlo Así Ya se está prendiendo Mira qué bonito es Con su llamita Vamos a ir relajándonos Y purificando el ambiente Para sacar todas las malas energías Así Con este humo del palo santo Así De esta forma Vamos a sacar todo lo negativo De esta sala Y vamos a dejar Solo los pensamientos Positivos Solo El amor Sin nada de odio Solo Amor Y ahora Que todo el ambiente está Purificado Vamos Con el paso dos Que dice Escoge un lugar de calma y confort Para realizar el ritual ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Aquí donde estamos ahora Yo lo veo bastante acogedor y relajante ¿Te gusta? Sí, ¿verdad? Entonces vamos con el paso tres Que dice Te coloca una vela en el centro de la superficie que hemos escogido Y rodeala con un círculo de sal Yo he escogido esta velita que está en una cáscara de nuez Y la voy a prender Ahora con estas cerillas Sí La voy a prender Y La voy a dejar En La Superficie De esta mesa que tenemos aquí delante ¿Vale? Y Tendremos que rodearla con el círculo de sal De momento sigue un poquito Sigue un poquito la vela Con la mirada Para relajarte Ahora la voy a colocar aquí Y ahora La voy a rodear Con un poquito de sal De este tarrito De sal de color rosa Vamos a poner un poquito por aquí Y La voy a esparcir por esta tona Así rodeando la velita Perfecto Perfecto Ya Voy a cerrar El rotecito Y Vamos al siguiente paso Que dice Añade pétalos de flores a la sal Tengo por aquí Estos dos Tarrasquitos Con pétalos De flores secas Vamos a empezar Con este de aquí Que son pétalos de rosa Y vamos a poner un poquito de estos pétalos Por encima de la sal Así Así Perfecto Y ahora Un poquito de estos de aquí Que son Flores violetas Vamos a ponerlos por encima también Ay, perfecto Y ahora que ya tenemos los pétalos por encima de la sal Podemos pasar al siguiente paso Que dice Frente a la vela Y en actitud de manifestar Recita las palabras adjuntas Entonces Vamos a ver Cuáles son las palabras Y las vamos a manifestar Cogiendo esta piedra Que es un cuarto rosa Que es el cuarto del amor Así que vamos a tener esta piedra En las manitas Mientras Recitamos las palabras mágicas De este ritual De amor propio Que Dicen Hoy levero mis miedos Elijo confiar en mí En mi Tengo potencial Para lograr Grandes cosas Decido Escucharme Y cuidarme Como muestra de respeto Hacia mí misma Y ahora Voy a repetirlo Para que lo digas tú conmigo, ¿vale? Hoy libero mis miedos Elijo Elijo Confiar en mí Tengo potencial Para lograr Grandes cosas Decido Escucharme Y cuidarme Como muestra De respeto Hacia mí misma Y ahora Vamos a recitar juntas estas palabras Con el poder De la llama Mi espíritu se fortalece Y mi poder personal incrementa Con el poder De la llama Mi espíritu se fortalece Y mi poder personal incrementa Y ahora Vamos a esperar A que se consuma La velita Realizando unas respiraciones Y pensando en lo que hemos dicho Sintiendo nuestro poder interior Nuestro cariño Nuestro amor Hacia nosotras mismas Respira conmigo Respira hondo Respira hondo Genial ¿Cómo te sientes? Me encanta, me encanta que te sientas así Y sobre todo hoy, pero cada día quiero que te sientas así De poderosa y querida por los demás y por ti misma sobre todo Así que ahora, bueno, te deseo lo mejor en el día de hoy Que lo pases muy bien, te diviertas mucho y te quieras mucho Ya sabes que cualquier plan que te haga sentirte querida hoy, sea lo que sea Seguro que es el mejor plan para ti Y ahora voy a despedirme y cada una vamos a hacer algo que nos guste Aparte de lo que hemos hecho ya y estar juntitos, que me ha encantado compartir este tiempo contigo Ya sabes que siempre me gusta estar contigo Te deseo lo mejor para el día de hoy Y te voy a dar esta piedrecita para que la lleves contigo Y ahora Besitos 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 ¿Qué te parece si ahora que ya estás duchada te hago un poquito de skin care? Te lo voy a ir poniendo sin ponerlo en la zona de tus ojos, ni de la boquita ni de la nariz, ¿vale? Así que con cuidado Primera cosa, de osito, de gominola Relájate, relájate ¿Quieres que te haga unas caricias? Un poquito hasta que te duermas ¿Cómo estás, amiga? Cansada, ¿verdad? Lo hemos dado todo en el gym hoy La verdad que yo me siento bastante bien, o sea, sí cansada, pero así con mucha energía, ¿sabes? Tú también, ¿verdad? ¿Te apetecería beber un poquito de agua? Te voy a abrir la botella, ¿vale? Toma, bebé Yo también voy a beber un poco porque Estoy bastante cansada ¿Quieres más? Y así un poquito más ¿Qué es lo que te gustó más de la clase? Toma Así que la clase de spinning que fuimos, ¿no? A mí también me gustó, pero fue muy duro Voy a dejarte el agüita por aquí, por si quieres más, tú coges, ¿vale? Entonces, ¿qué te parece si ahora que ya estás duchada te hago un poquito de skin care? ¿Te apetece? Genial, mira, te he traído esta cajita Que es un pack con varios productos para los poros Entonces, ya que hemos ido al chi y hemos sudado bastante Pues esto te va a ayudar a cerrar un poquito los poros y que se te vea la piel más lisa, ¿vale? Ah, y es verdad que antes me preguntaste por estas joyitas Que me las has visto en el gym y te gustaron, ¿verdad? Sí, es que las puedes llevar porque no se ponen malas con el agua ni el sudor Las puedes mojar que no pasa nada Este collar me encanta Puedes llevarlo así o todavía más corto aquí como choker Y tiene estas florecitas Y luego hay estos aritos Que son así, chiquitos Con mini bolitas ¿Qué te parecen? A mí estos me encantan Pero tengo más de esta marca Mira, te la voy a enseñar Es esta de aquí Se llama Vesica Todo su packaging es eco-friendly Aquí puedes ver que tienen estas bolsitas de tela dentro de esta cajita de cartón La verdad es que es precioso ¿Quieres que te enseñe alguna más que tengo por aquí? Y es un colgante súper finito Con este brillantito En el medio Que va a juego con unos pendientes Que te voy a enseñar ahora Además luego puedes guardar las joyitas en cada bolsa Y se guardan muy bien Tengo estos pendientitos a juego Te los voy a enseñar Mira Qué bonitos Me encantan Tienen también estos brillantitos Y también tengo a juego Este brazalete Que me parece súper hermoso Que quedaría algo así Puedes llevarlo aquí O más Arriba del brazo También tengo este colgante También tengo este colgante Súper elegante Con estos brillantitos aquí Y esta cadena tan finita Este para un día Que tengas que ir bastante elegante Que ve precioso Y qué te parece este anillo Me encanta esta parte de aquí Como un lacito Como un lacito O una mariposa Precioso Si te gusta alguna Están abajo en la descripción Todos los enlaces A cada joyita Y a la tienda Para que puedas comprar Con un código de descuento Y ahora sí Voy a empezar A hacerte el skicker Vamos a abrir esta cajita Y aquí vemos Lo que nos trae Este Supermacha Starter Kit Aquí nos explica Para qué sirve Dice que es para La grasita de la cara Para los puntos negros Y los poros grandes Entonces Nos va a ayudar A limpiar Hacer mascarilla Tonificar Y poner serum Con todos los productos Por aquí Este chico coreano Que nos presenta el producto Ya que esto es Cosmética coreana Tenéis los links Abajo en la descripción También Si os gusta Algo de aquí Y aquí tenemos Todos los productos Ahora voy a empezar Por ponerte Este de aquí Este es Un gel limpiador Con pH bajito Para limpiar Con bastante burbujita Y como contiene Partículas Micelares Te va a terminar De limpiar Todas esas impurezas Y limpiar también Por dentro del poro Todo lo que haya quedado Así que Vamos a abrirlo Voy a ponerlo Por aquí Así Huele delicioso Voy a ponerlo Por tu carita Hasta el Por tu carita Estaí Es cancer Con Estaí Bueno Lo Tengo Perfecto, ahora vamos a sacártelo con agüita así Así que déjame, voy a abrir aquí el grifo Y déjame que te lo voy a asancar Bueno, primero darte espumita para terminar de limpiar, limpiar, limpiar bien la piel Y que el agua lo vaya aclarando así A ver, déjame ver, tú cierra los ojos que no te entre, que no te vaya a picar en los ojos Perfecto Ahora que ya tienes la carita limpia, déjame que te la voy a secar un poco, ¿vale? Voy a secar un poco con esta tóyita de aquí Perfecto Ahora te voy a aplicar esta mascarilla de arcilla y de macha Que te va a limpiar y quitar las impurezas y los puntos negros de dentro del poro Además que te va a calmar la piel Yo creo que vas a quedar como salida de un spa después de esto, ¿eh? Me dan ganas de hacérmelo a mí también Vamos a ver Aquí tenemos el producto que como ves es de arcilla Y ahora te lo voy a embarrar en la carita, ¿vale? Tierra los ojos Quédate así quieta ¿Vale? Te lo voy a ir poniendo sin ponerlo en la zona de tus ojos Ni de la boquita ni la nariz, ¿vale? Así que con cuidado Por los mofletitos Por aquí alrededor En tu barriga también Hay un poco por abajo Así por todo está el cuello Ay, perfecto ¿Cómo te sientes? Bien, bien, me gusta El olor me parece muy agradable también, ¿eh? Y ahora, bueno, vamos a esperar a que se seque un poquito, ¿sí? Antes de sacártela Y mientras se seca, te he traído unas cositas He traído tus vitaminas Para que te las tomes después de hacer deporte Por aquí tienes el hierro Yo sé que te van a gustar porque, mira como son Tienen esta formita De osito, de gominola Sí, así que Te lo voy a dar Y te lo vas a tomar Nada, lo dejas en la boca, lo puedes masticar O que se deshaga, ¿vale? Este por aquí Perfecto Y luego tengo por aquí Vitamina C y Zik Esto es de naranja Espero que te gusten los dos Toma Abre la boca ¡Ay! Genial Y ahora, mientras te tomas esto Ya va a estar bien la mascarilla Yo creo que ya te la puedo quitar Sí Te la voy a sacar con un poquito de agua, ¿vale? A ver, déjame que voy a abrir el gripo por aquí ¿Dejes un poquito ¿Dejes un poquito de agua ¿Cómo te encuentras? Te sientes la piel más fresca, ¿verdad? Genial. Pues ahora vamos a por el tercer paso, que es el tónico. Este tónico para controlar el exceso de sebo en la piel. Te lo voy a poner en tu carita. Tiene un olor muy sutil. A ver, deja. Te lo voy a poner a toqueditos por tu carita. Así. Así levanta un poquito el cuello, que te pongo por aquí. Perfecto. Y ya vamos a pasar al último paso, que es este serum chiquitito de temacha. Que va a rellenar y hidratar tu piel, para transformarla en una piel refrescada y hidratada. Y suave, 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 suave. Te lo voy a aplicar. Te lo voy a aplicar y te lo voy a masajear ahora mismo con una piedra guaya. Para que se termine de absorber. Y de paso, hacerte un masajito por la musculatura facial y estirar bien la piel. ¿Sí que te parece? Perfecto. Te voy a empezar a hacer el masaje por esta parte de aquí, ¿vale? Así, de esta forma. Relájate. Relájate. Sí, perfecto. ¿La notas bien? ¿No te duele, no? Es que está un poquito fresquita, pero no te molesta. ¿Vale? Genial. Voy a hacerte ahora esta parte de aquí con esta hendidura. La voy a pasar así por tu nariz y por el puente para hacer un masajito a esta parte. Y ahora por tu frente. Con esta parte de aquí. Si quieres cerrar los ojos como tú prefieras, yo quiero que te relajes al máximo. Así que, lo que mejor te vaya. Voy a hacer esta zona de aquí. Sí. Así. Con esta parte de aquí. Así. 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 Para tirar de la piel hacia el rincuado. Y por el otro lado también. Y ahora por aquí y por los labios con cuidadito lo voy a hacer con esta partidita. Los labios con cuidadores. Docear de la boca. Y por aquí y por aquí. Genial, y ahora me falta hacerte la parte de aquí, del cuello, ¿vale? Por aquí, por aquí, de aquí Bueno, ¿cómo estás? Me parece que te has quedado casi dormida incluso, muy relajada ¿Quieres ya irte a dormir así? Claro, a mí no me importa, me puedo quedar así a tu ladito hasta que te duermas Y luego ya me voy a mi cama y nos vemos mañana Genial, ¿Quieres que te haga unas caricias? Un poquito hasta que te duermas Perfecto, es que me encanta tocarte el pelo Ya sé que te relaja, es que me relajas también Y también, déjame ver los dos relajantes Con las dos manos Estás dormidita, dormidita Me encanta, me encanta verte tanto la height Así que tranquila, ya me puedo ir porque hoy vas a dormir Genial Te voy a dar las buenas noches, ¿ya? Precioso Precioso Descansa, descansa Quedar más bien Te las voy a peinar un poquito con esta parte de aquí Sí Sí Ahí Apricot Sand Cierra los ojitos Ay, perfecto Quiero ponerte un poquito, es como sale Y voy a aplicarlo solo al final del ojo Así por toda la carita Es como un botecito de pintura Que combina muy bien con el colorete Así Un poquito Así Estos tres productos Huele delicioso Así, muy bien Dibujándote Dibujándote la forma de tus labios Hola amiga, ya he llegado Y ya llevo puesto el outfit para la fiesta de navidad de hoy ¿Tú ya has elegido el tuyo? Sí, a ver Ay, me encanta, eh Me encanta, te va a quedar precioso Pero bueno, si quieres, antes de ponértelo ¿Quieres hacerte el maquillaje? Ah, como que... Vale, vale, no te preocupes Si no te sabes hacer el maquillaje full glam Te lo puedo hacer yo si quieres Sí, te gustaría Vale, genial Mira, te gusta el mío Así Con esta sombra de ojos Bastante marrón, negra, alargada Así como smokey eye ¿Qué te parece? Y con bastante iluminador dorado Los labios rojitos Y con... Una... Unos brillitos dorados Igual que en los ojos ¿Qué te parece? ¿Te gusta así? Si quieres te cambio algún color o algo Pero bueno, si te gusta Te puedo hacer el mismo si quieres Vale, genial Pues... Déjame ver un momentito A ver... ¿Te has hecho el skincare? ¿Ya llevas cremitas, hidratantes Para la piel y todo? Perfecto Ay, qué ganas tengo de ir contigo Esta fiesta de navidad Además, ya estamos casi listas Bueno, solo falta el maquillaje Que te lo voy a hacer ahora Muy bien, como ya tienes el skincare Vamos a empezar Hoy, como voy a hacer un maquillaje así más... Más potente, por decirlo de alguna manera No quiero que te vaya cayendo sombra de ojos a lo que es la piel Que ya tendrá la base, así que vamos a dejar la base para luego, ¿vale? Voy a empezar con las cejas y los ojos Y luego pasaremos a hacerte la piel, la base, contorno, todo eso Muy bien Tengo por aquí Primero de todo Un lápiz de cejas ¿Sabes qué? Espérame, me voy a abrigar un poquito Voy a poner esta chaquitito Porque... Nos vamos de fiesta, pero hace un poco de frío, ¿eh? Aunque estemos dentro Bueno ¿Tú qué tal? ¿Tienes frío? ¿Quieres que te dé algo? Ya vas bien, estás abrigadita, ¿vale? Perfecto, pues Ya podemos empezar Con este lápiz de cejas Primero Te las voy a peinar un poquito con esta parte de aquí Ahí Y la otra Así para ver tu forma natural de las cejas Y ahora con este lápiz Voy a seguir así como si fueran velitos Voy a ir haciendo así En las zonas donde no está tan poblada la ceja O hay algún agujerito sin pelo Así que tampoco es mucho Pero más que nada para rellenar y dar la forma perfecta Perfecto Ahí está Y ahora Te voy a aplicar un poquito de corrector Debajo de las lejas Así Y te lo voy a esparcir Y te lo voy a esparcir Con una brochita muy fina Con esta brochita Con esta brochita Con esta brochita muy fina Sí Te voy a hacer la forma de la ceja por abajo Para perfilarla todavía más Ya que te voy a hacer un full glam makeup Así Así Perfecto A ver un poquito más aquí Muy bien Déjame verte las Sí, están perfectas Ahora Ahora ya podemos pasar a La sombra de ojos Te he traído esta paletita De tonos marrones Esta paleta se llama Mature Peach O sea Melocotón maduro Por los colores que tiene Mira que bonitos son Te lo voy a enseñar Te lo voy a enseñar Te gustan? Había pensado en Ponerte Este de aquí Que es el Apricot Sand Por toda esta zona de aquí Y de aquí Así bastante difuminadito Y luego Este de aquí Que es el Kind Brown Para oscurecer Y enfatizar más La zona del final del ojo Y hacer así un smokey eye Que te parece Y luego ya Un poquito de Este de aquí Brillantito Que es el Canned Peach Con este pincelito Voy a ponerte Este tono de aquí Cierra los ojitos Ay, perfecto Para empezar a crear un tono A ver Yo creo que así está bien Ahora voy a pasar al otro tono Lo voy a hacer con Otra brochita Esta de aquí Que es un poco más tupida Vamos A coger este color Y te lo voy a aplicar a toquecitos Por la parte más externa del ojo Aquí también Y ahora con el pincel anterior Lo voy a difuminar todo un poquito Para fusionar los dos colores Así por aquí Y por aquí Genial Ahora te voy a aplicar el brillito Este de aquí Con el dedito A ver Cerra Un poquito por Perfecto Te gusta mucho esta paletita Normal A mi también Es que es una monada Los colores que tiene Además Ahora para fiestas Yo creo que Queda genial Pero es que además también Para todo el otoño Invierno Todos estos colores Así en verdad para cualquier época No sé Son como muy fáciles de combinar y de usar Claro Claro Claro, te cuento Yo me la he comprado En YesStyle Igual que Todos los cosméticos que voy a estar usando hoy Y si te gusta La paletita O cualquier otra cosa Que use En tu full glam makeup de hoy Tienes un código de descuento Voy a dejar abajo todos los links Así que ya sabes Cualquier cosita que te guste Abajo la vas a encontrar Y ahora voy a seguir haciéndote este maquillaje que te va a quedar espectacular Ya te está quedando bonito Pero aún queda Tengo un producto Que me encanta Que es este de aquí Para maquillajes de fiestas Y mira que bonito es el packaging Se llama Moon Crystal Sparkling Eye Pigment Te lo voy a enseñar porque es precioso Es de un color Dorado Dorado marrón Diría Pero Es esta Este aplicador así chiquitito de aquí Porque Hace falta muy poquito producto Para Que se vea En el párpado del ojo Quiero ponértelo Mira Quiero ponerte un poquito ¿Ves como sale? Un poquito así Te lo voy a aplicar En esta zona de aquí Para Mira para que veas Como queda Te lo voy a aplicar Te lo voy a aplicar Y Te va a quedar Super, super brillante Más que con Solo la sombra de ojos brillante Así que Creo que te va a quedar Precioso Para El maquillaje De hoy Es super Cute Perfecto Vamos a guardarlo También los hay en más colores Pero Yo creo que este para hoy Te va a quedar Genial A ver, cierra los ojitos Sí Te queda perfecto Ahora Te voy a hacer La raya del ojo Un poquito Con este lápiz Líquido Para el ojo Es marrón Oscuro Y Voy a aplicarlo solo Al final del ojo Para crear este efecto Así como de Alita Por aquí Para realzar La sombra Un poquito también Así Perfecto Y ahora Ya podemos pasar A la base Vamos a usar esta De Cushion Esta en concreto Es de la marca Romand Yo creo que es tu tono Pero Pero Vamos a ver A ver A ver que te parece Con este cojitito de aquí Vamos a presionar Y mira que te parece Te lo voy a probar un poquito en la piel ¿Vale? A ver Sí, te queda bien Entonces Voy a coger un poquito más de producto Y Te lo voy a Poner por Tu carita A toquetitos A toquetitos Así Así por toda la carita Con la frente Con la frente Perfecto Un poquito así bajamos por el cuello Un poquito Para que No se note aquí una marca Ay Genial Como ves Es muy cubriente Este maquillaje Así que Apenas va a hacer falta El corrector Pero Lo voy a usar Más que nada Para iluminarte Algunas partes del rostro ¿Vale? Lo vamos a poner A ver Entre las cejas Un poquito En la nariz En la barbilla Así Por aquí en esta zona del ojo Para alargar esta parte de aquí Como realzar Luego la zona de la ojera Ahí sí Aquí Y debajo de los pómulos Perfecto Ahora Te lo voy a esparcir Con una de estas Esponjitas Estas esponjas Estas esponjas me encantan Porque Te vienen con esta cajita Y las puedes lavar Y las puedes lavar Y dejarlas puestas Y se secan aquí Está genial Vamos a abrirlas Mira como son Estas son en tonos amarillos Vamos a Vamos a Coger ¿Cuál prefieres? Esta más naranjita Vale, perfecto Pues con esta Te voy a esparcir El corrector Ah, difuminar El corrector Por esta zona de aquí Por aquí por la naricita Por aquí la barbilla Esta zona aquí debajo de los ojitos Y por aquí Debajo de los pómulos Genial Muy bien Ahora que ya estamos con el corrector Te voy a hacer el rubor Tengo este de aquí Que se llama pepbalm Y me parece una monada Es como un botecito de pintura De pintura Al óleo O acrílico Por ejemplo Estos tipos de pintura Para dibujar ¿Sabes? Es precioso Y cuando lo abres Mira como es Sale El pigmento Así Es bastante espeso Fíjate Y muy, muy, muy pigmentado Así que no te voy a poner mucho Este tono Es bastante rojito Pero un rojo apagado Tampoco súper intenso Te va a quedar muy bonito Mira lo ves Te lo voy a aplicar Así 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 Muy poquito Muy poquito por aquí Y Y Y ahora Te lo voy A difuminar Con la esponjita A ver Así a toquecitos Ay, genial Es que como estamos haciendo un look Con marrones, dorados y rojos Este colorete, robot, te queda perfecto Ahora vamos a pasar al planteador Voy a usar esta paletita Que también es así como de una clase de arte Que combina muy bien con el coloretes precioso Esta de aquí Esta de aquí Tiene Varios colores Así que vamos a ver cuál te queda mejor con tu piel Yo creo que va a ser el tono De medio Que no es el más oscuro, tampoco el más claro Y Vamos a ponértelo Con esta brochita Angular Para Poder hacerte Esta forma Aquí De Bajo Un poquito En medio Ahí en el pómulo Perfecto El otro pómulo Así Por aquí Y Por la frente también Un poquito La zona de arriba de la frente Y te voy a hacer un poquito La mandíbula así por debajo también Para Realzar tus rasgos Y Ya que Hoy Estamos de full glam Te voy a hacer el contorno de la nariz también Así Desde La ceja Por aquí Hasta abajo ¿Vale? Para marcarlo un poquito más Ahí Y por aquí también Y un poquito aquí abajo Lo voy a marcar así con Este tono más oscurito Para dar más formita a tu nariz Perfecto Ahora Ahora Que ya tienes el bronceador puesto Te voy a Poner máscara de pestañas Pero primero te las voy a arraizar Con este rizador de Shiseido Que es mi favorito Ya sabes Así que A ver Déjame ver tus ojitos Ahí Con cuidado Muy bien Y el otro Con cuidado Ahí Genial Genial Ahora Te voy a poner un poquito de Máscara De pestañas A ver Ahí vamos a ponerte bastante Para Hacerlas Más Voluminosas Voluminosas Y largas Que te va a quedar súper bonito Perfecto Déjame verte Si te queda precioso Ahora Te voy a matizar algunas zonas Te lo voy a poner en las zonas donde suele salir más grasita Así que No se te vean brillantes Vamos a matizar Con estos polvos matificantes También de Too cool for school Mira Son estos de aquí Te los voy a poner con esta brochita de polvos sueltos Así por Alrededor de la nariz Un poquito Por esta zona de aquí Por aquí Por aquí también A ver Ah, sí A ver, mírame Y por esta zona de aquí De la frente Y Por aquí un poquito Ay, genial No te encanta el packaging de Este producto Igual que el bronceador Es que son preciosos Bueno Y ahora ya Me falta el iluminador Que he elegido Este de aquí Que es dorado Me encanta Mira como es Mira que bonito es Te lo voy a poner Con esta brochita En Los pómulos En esta zona de aquí de arriba Ay, encima de las cejas también En la nariz En la nariz Y por aquí también En esta zona de aquí Así Un poquito Así Y encima de los labios En el arco de cupi También Qué bonito te queda Mira, te voy a poner un poco más Porque Queremos Que quede súper brillante hoy Ya que vamos Fulcala Ay, precioso Y Ahora Vamos a pasar ya A Los labios Y con esto Te voy a terminar el look Y ya podemos irnos A la fiesta de navidad Que tengo muchas ganas Mira Te he traído tres cositas, ¿vale? Para los labios Estos tres productos Vamos a empezar por este Luego este Y por último este brillo Ya verás Te va a quedar precioso Este se llama Papaya Jam Juicy Lasting Tint O sea, es un tinte labial No es en sí un pintalabios Es tinte Así que Se te va a quedar el color Pero No te va a quedar La textura De pintalabios Mira Qué bonito Es así en color crema Me encanta Este es De la marca Romand Y Bueno Es el tono 29 Aquí lo pone así Te voy a enseñar ¿Cómo es? ¿Cómo es? Huele delicioso Mira Es un tono rojo ¿Vale? Pero es un rojo bastante apagadito también Parecido a El colorete Sí Sí Entonces Te lo voy a poner En los labios Así Muy bien Dibujándote La forma de tus labios Hazlo un poco así Vale Y ahora cuando se seque Ya te va a quedar Para El color Y así podemos poner encima Este producto También es de Romand Y es el tono 3 Brick River Pero este es Un Glasting Water Tint Que Que Bueno Para que me entiendas Es como un tinte labial Pero Te deja un acabado Como si llevaras gloss también ¿Vale? Te lo voy a enseñar También es en un tono Bastante rojo ¿Ves como es? Es más brillante que el otro Me encanta el aplicador así Como de cristal Súper bonito Transparente Vale, te lo voy a poner encima del otro Para crear este efecto De gloss rojo Es precioso Genial Y ahora Vamos a esperar a que se seque un poquito Para Para ponerte El último paso Que es Este brillo Que realmente Es para los ojos Pero bueno Lo puedes poner Donde quieras de la cara Y he pensado que para el look de hoy Te lo voy a poner en los labios Porque Es Un dorado Precioso Con Toquecitos así iridescentes Mira que bonito Entonces con este aplicador Te lo voy a poner Como si fuera Un gloss ¿Vale? Te lo voy a poner encima del otro Así A toquecitos Para que Se queden Todos los Cristalitos que lleva Bueno, cristalitos Como purpurina Que lleva Así Que viene dentro de Este gel Mira como es Es como un gel Doradito Y Tiene Este Brillo A ver, haz así Espectacular Esta es preciosa Déjame que te vea Guau Me encanta Yo creo que ya No nos faltaba Nada más Tienes el look completo Si quieres Mírate Porque estás Súper, súper, súper guapa Me encanta A ver, que ya estás guapa siempre Sin maquillaje También te lo digo Pero Así para una fiesta En navidad Este look te queda Precioso Y con ese outfit Que te has puesto Madre mía Me encanta Esto es precioso Y ahora Solo me queda Coger los bolsos Y irnos ya, ¿no? Para la fiesta Ok Sí Venga, pues vamos Y aquí estamos en navidad Mira qué bonita es Mira qué bonita es De gel Le había puesto esta tapita Cierra los ojitos y relájate Una fórmula más ligera A que desaparezca ese granito A que desaparezca ese granito Sentir El cepillo Pasando por tu cabello ¿Qué tal amiga? ¿Te ha gustado la fiesta de navidad? Sí, verdad Sí, te he visto muy contenta Pero ahora ya estamos bastante cansadas Tú también, ¿verdad? Bueno, es que ya hace rato que era hora de dormir Así que, bueno, ya te veo ahí dentro de tu camita Bien a gusto Lo que pasa que A ver Todavía llevas el maquillaje puesto, ¿verdad? Con ese full glam que nos hemos hecho Nos ha quedado muy bonito Pero claro, no nos podemos dormir así Así que Yo ahora me lo iba a quitar ¿Quieres que te lo quite a ti también? Vale Pues Déjame que me voy a poner una chaqueta Porque hace un poco de frío Vale Si quieres, he pensado que Podemos encender esta velita Es preciosa mirada Es preciosa mirada Así ponemos el ambiente más relajante ¿Qué te parece? Mira qué bonita es Mira qué bonita es Entre esta vela y las luces naranjas que hay al fondo Yo creo que va a ser un ambiente súper relajante Yo creo que va a ser un ambiente súper relajante Para las dos Para que nos preparemos para dormir Así que Ahora Voy a dejar esta velita por aquí Mírala bien La voy a dejar por aquí a tu ladito Y ahora Ahora Voy a empezar a desmaquillarte Ya que estamos en navidad Mira qué monada Donde tengo puestos los algodoncitos Para desmaquillarte la cara En este tarrito Con un pingüino Con su bufandita de navidad y su gorrito Vamos a abrirlo Y a coger Y a coger Un algodoncito Para desmaquillarte Para desmaquillarte Vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí Voy a usar este bálsamo desmaquillante Para quitar todo tu maquillaje Con este aplicador que lleva Con este aplicador que lleva Vamos a coger un poquito Vamos a coger un poquito Y... Y... Lo voy a poner en el algodón Y lo voy a pasar por toda tu carita Tu carita Tu carita Tu carita No 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 A ver cómo lo tienes, si te está esparciendo bien todo el maquillaje. Bueno, ahora que lo tienes ya todo fuera, vamos a quitártelo con un poco de agua y cuando esté todo fuera, te voy a pasar a limpiar la cara. Te voy a quitar todo lo que queda con este pañito. Perfecto. Muy bien, tengo por aquí este limpiador. Es un limpiador con un pH muy bajito que te va a ayudar a limpiar las impurezas que queden de maquillaje, algunas partículas que queden... ...y todo lo que haya ido depositándose en la piel durante todo el día. Y además, te va a mantener la piel hidratada. No te la va a resecar, así que creo que te va a ir muy bien. Es el limpiador. textura de gel. Esto te lo voy a poner por tu carita. Como ves ya está haciendo espuma. Y ahora cuando lo ponga en tu carita va a hacer más espuma. ¿Puedo? Si, 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 si. Genial, ahora con este pañito húmedo Te voy a quitar todo el resto A ver... Genial Ahora que ya tienes la carita limpia He pensado que te voy a hacer un poquito el skincare Pero antes, ¿qué te parece si te preparo una infusión relajante? La verdad es que ya la tenía preparada por aquí Le había puesto esta tapita para que no se te enfriara ¿Verdad que es preciosa? Con este arbolito de navidad para cogerla ¿Te acuerdas que te dije que te pondría esta tapita? Que es mi favorita, ya lo sabes Pues... Hoy te traigo la infusión aquí Y como está calentita mejor te la doy y te la vas tomando ya, ¿vale? Tú misma le puedes quitar la tapita cuando te la quieras ir tomando Y de mientras yo te voy a hacer el skincare, ¿vale? Huelela primero Huelela primero a ver qué te parece, a ver si te gusta A ver si te gusta ¿Te gusta el olor? Me alegro Entonces tómate, la dejo por aquí Ay, perfecto Y te voy a empezar a poner cremitas para que ya te vayas a dormir así con tu piel súper cuidada Después del maquillaje full glam que llevábamos hoy Hay que mimar un poquito ahora la piel, ¿sí? Entonces, te he traído varias cositas de YesStyle Y además te voy a dar un código de descuento por si te gusta alguna Ya sabes que puedes usar el código y comprar la que quieras Vamos a empezar por este tónico ¿Qué te parece? Este tónico de centella para calmar la piel El envase me encanta Así con este cartoncito Ecológico Mira, qué bonito es Es un tónico sin alcohol Teatro Teatro Te voy a poner este tónico Que te va a calmar la piel Y te va a ayudar Con alguna zona Irritada que tengas Van a estar Los links De todos los productos Que te voy a poner En la descripción Por Si te gusta alguno Ya sabes, puedes clicar Encima Y ya ves cual es Que bien huele Vamos a poner Un poquito en mi mano Suficiente Es bastante líquido Me encanta Lo voy a poner En tu carita Tierra los ojitos 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 Así Así Tú relájate Relájate Que con este skin care Ya te vas a dormir Bien Perfecto Vamos a a cerrarlo No, no, no. Ahora que ya te he puesto el tónico, ¿qué te parece si te pongo un serum? Tengo este de aquí. Es un serum reparador. Es este de aquí. Es un serum reparador que a la vez protege la barrera natural de tu piel. Voy a poner un poquito. Y para que veas cómo es, es como un gel bastante líquido, con un olor muy agradable. Te lo voy a aplicar en tu carita, delicadamente, ¿vale? Haciéndote un poquito de masaje. Así con mis manos. Un poquito de masaje. 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 Relájate, así. Cierra los ojitos y relájate. Cálmate, cálmate. que ya te vas a ir a dormir muy prontito muy bien, relajadito perfecto además de este serum te voy a poner una cremita hidratante te voy a poner esta cremita hidratante es una crema super interesante porque nos trae dos partes en el botecito ahora te lo voy a enseñar y vas a entender a que me refiero este es el bote entonces es un bote dividido en dos porque trae dos fórmulas de crema hidratante una para tu zona T esta zona de aquí que tiende a ponerse más grasa así que es una fórmula más ligera y otra para la zona U que tiende a resecarse más así que es una fórmula más espesa y más hidratante con cerámidas te voy a enseñar las dos y te voy a poner cada una en la parte correspondiente de tu carita así que vamos a abrirla ¿ves que son diferentes? esta de aquí es más espesita te la voy a poner a ver en esta parte de la carita así ahí 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 perfecto te la voy a acabar de espartir con mi manita ¿vale? así y ahora vamos con la de la zona T esta más ligerita Tiene una textura así más como de gel Y esta te la voy a poner en la frente, así Y por aquí, por debajo de los ojos y la nariz Y alrededor de la boquita y la barbilla Ahí, perfecto A ver, esta se absorbe más rápido pero te la voy a masajar un poquito así Para que se termine de absorber Así Perfecto Bien, ya tienes toda la cara hidratadita y limpia Me ha parecido ver que tenías un granito así bastante rojo por aquí A ver Si quieres que te ponga un parche de granito para que se te vaya secando y se haga más chiquitito Mira, tengo por aquí estos parches con ácido salitílico y árbol de té Y te van a ayudar a que desaparezca ese granito y a que no se infecte la zona de alrededor Por favor, y no salgan más Vamos a ver Y a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto es muy bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mira como son. Son estos partitos todos de aquí. Voy a coger uno. Este de aquí. Y te lo voy a poner en el granito, ¿vale? Ahora que ya se te han secado las cremitas y todo. A ver. Perfecto. ¿Cómo te lo notas? Está bien. No molesta ni nada. Vale, perfecto. Pues sí te lo puedes dejar toda la noche. Y ahora que ya tienes todo el skin carecho, ¿qué te parece si te cepillo un poquito el pelo y ya con eso te quedas dormidita? A ver, déjame verte. Sí, yo creo que te voy a cepillar por aquí tu cabello. Y ya te vas a dormir con eso porque mira que cepillo de madera que tengo. Te gusta que te cepillo en el pelo. Así. Vamos a ver si no lo tienes muy enredado, pero si no, tranquila, aquí te lo haré con cuidado, ¿vale? A ver. A ver. Relájate. Relájate que estás en tu camita, envuelta en tus sábanas. Con ese olor a sábanas limpias que relaja tanto. Y este ambiente tan agradable con estos frutos cáledas, pero también puedes cerrar los ojitos. Puedes cerrar los ojitos y no pensar en nada en concreto. Solo escuchar mi voz. Sentir el cepillo pasando por tu cabello. Sentirlo en tu cabecita. En tu cabello. En tu cabello. Como te va haciendo un pequeño masaje. Mientras tú te relajas. Te preparas ya para dormir. No tienes que hacer nada. Ya nadie requiere nada de ti hoy. Así que te puedes relajar completamente. Ya no tienes ninguna responsabilidad. Ahora mismo te vas a dormir. Ni ninguna obligación. Lo único que tienes que hacer. Lo único que tienes que hacer es cerrar esos ojitos tan bonitos. Y dormirte. Disfrutar de cómo vas notando el sueño. Cómo el sueño llega a ti. Te sientes cada vez más relajado. Más cansado. Súper a gusto. Súper a gusto. Relajada, relajada, relajada. Consuelo, consuelo, consuelo. Relajada, relajada, relajada. Consuelo, consuelo, consuelo. Consuelo, consuelo, consuelo. Ya trabajaste mucho hoy. Desfuerzaste mucho. Desfuerzaste mucho. Así que ahora ya no te esfuerces más. Solo deja tu cuerpo en la cama. Estirado y relajado. Sin hacer fuerza en ningún músculo. Con los ojos cerraditos. Con los ojos cerraditos. Duérfete. Te vas a dormir ahora. Ya te estás durmiendo. Ya te vas a dormir. Ok. Ya estás dormido. Ya estás dormido. Ya estas dormido ya estás dormido ya estás dormido 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 un poco un poco